Tony Cantó ha querido aclarar ahora un rumor que lleva corriendo sobre él, y Miguel Bosé desde los años 90. ¿Qué hubo entre ellos? Nada más lejos de lo especulado. Tony Cantó no es muy dado a conceder entrevistas y, mucho menos, para hablar sobre su vida privada. Sin embargo, ha hecho una excepción con el medio digital Upersal que ha dado una entrevista en la que, en otras muchas cosas, ha aclarado el rumor que lleva circulando sobre él, y Miguel Bosé desde los años 90. Y es que, en su momento se especuló sobre un supuesto afer entre el actor y el cantante. Nada más lejos de la realidad, según el aludido, que asegura que no fueron amantes, pero me hubiese encantado. Miguel es una de las personas más, sigue siendo un buen amigo. A mí me dicen, en aquella época, pero ahora también, uno de los hombres que te apetezca conocer, y es Miguel. Respecto a su comentada bisexualidad, el que fuera político de Ciudadanos lo niega en rotundo, hice una broma al respecto. Una de las cosas buenas de esa época es que a nadie le preocupaban esas cosas, y ahora sí. Todo el día vigilando eso, utilizando esas cosas para separar. La muerte de su hija le llevó al infierno, quería hacer daño y hacerme daño. Además, el actor y político habla sin tapujo sobre su relación con las drogas, y las consecuencias que ha tenido en su entorno. Aunque reconoce que siempre he sido muy responsable. Y no me gusta el tema de la banalización con las drogas. En los círculos artísticos lo hacen, y hay gente que se quedó por el camino. Sin duda alguna, el momento más duro en la vida de Toni Cantó fue la trágica muerte de su hija Carlota, a los 18 años, víctima de un kamikaze en la carretera mientras viajaba con su novio. El actor reconoce que vivió un infierno, pasó por un estado muy complicado, salvaje, muy oscuro, muy violento. De querer hacer daño y de querer hacerme daño. La rabia tiene que ver con la incapacidad de sacar un dolor tapado y me costó mucho sacarlo. Aceptarlo y atravesarlo me permitió seguir con mi vida. En esos infiernos hay dos opciones, una es distraerte, que es la mía, no parar de salir, y la otra es revolcarte en eso. Intento ir por el caminito del medio, asegura. Gracias a su terapeuta logró salir adelante, me vino muy bien. Sobre su relación con Albert Rivera, Toni Cantó admite que se llevan muy bien. Y añade, hay tres personas que me han inspirado, Rosa Díez, Albert Rivera e Isabel Díaz Ayuso. Asiended Ayuso contra Fernández Ayuso Beluga Hazuna GCHAR Sedan Abone Si Sedan Quamen GCHAR Gracias por ver el video.